Una invitación para este aniversario que se viene de la comunidad. Y bueno, con la alegría y el gozo que nos llena para este 21, este aniversario. Vale, gracias a Dios de cómo la obra de Dios sigue avanzando. Amén. ¡Bravo! 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 Amén. Amados hermanos de todos los núcleos, hago un llamado especial a nuestro núcleo 8-1. Esta obra que en estos momentos están haciendo todos los armaditos es para Dios y hay un detalle. Hoy quiero mandarle como el mensaje que se mandó por el Face. Si no has podido temprano, ven y únete en cualquiera de estas horas. Mira el sol que Dios nos ha regalado. Y otra cosa, ¿no has podido hoy día? Mañana, pasado, hasta antes del 21, puedes venir a dejar bella la casa. Tu casa. Que Dios te bendiga porque acá sabemos de que está el vivísimo Dios y nos espera a todos. Bienvenidos, hermanos. Que Dios los bendiga. Cristo te ama María también. ¡Bravo! 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 Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy a ti. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy a ti. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién podrá decir el camino, quién lo ofrecerá? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy a ti. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy a ti. Toda esa multitud en el pecho lleva amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que siembra amor Miro al cielo y siento aumentar mi fe en el Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo no es nada Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo no es nada Cada vez que la veo el mirar perdido de un hermano Y nunca del mismo bien con la misma fe viene caminando Y el deseo queda aumentando siempre esa progresión Para que todos canten en una voz de esta oración Jesús Cristo, Jesús Cristo no es nada Jesús Cristo, Jesús Cristo no es nada ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!